Estimados testigos de Jehová y público en general. Aquí pueden ver ustedes en pantalla el CD-ROM de la Watchtower. Pueden ver acá la talaia del 1 de octubre de 1994, páginas 8. Aquí quiero comentar con ustedes este artículo titulado Conducto para entender la Biblia. Y dice así, Jesús nos aseguró que después de su muerte y resurrección levantaría a un esclavo fiel y discreto, que sería su conducto de comunicación. El apóstol Pablo identificó este conducto a los cristianos fecios cuando les escribió que se daría a conocer mediante la congregación la grandemente diversificada seguridad de Dios, según el propósito eterno que él formó con relación al Cristo, Jesús nuestro Señor. Entonces, quiere decir que Dios aseguró que existiría un esclavo fiel y discreto a partir del Pentecostés, del 33 de la Era Común. Y este esclavo fiel y discreto iba a ser el canal de comunicación, como dice acá, sería su conducto, dice Jesús. Nos aseguró que este esclavo fiel y discreto sería su conducto de comunicación. ¿Con qué fin? Para asegurar a los domésticos que este esclavo iba a darles el alimento a su debido tiempo, que iba a ser el entendimiento espiritual de las cosas que habían sido reveladas a ellos. Como vemos, pues, todo lo que el esclavo fiel y discreto da como alimento espiritual se supone entonces que es producto de la comunicación que tiene Jesús con este canal que se llama el esclavo fiel y discreto y a la vez cumple la misión con dar el alimento oportuno a los domésticos a su debido tiempo. La pregunta sería, ¿cómo es que este conducto de comunicación, que es Jesús hace para comunicarse, o sea, cómo hace ese conducto que es Jesús para comunicarse, porque se llama conducta de comunicación, para comunicarse con ese esclavo fiel y discreto? Es una pregunta muy importante. ¿Es acaso que Jesús se manifiesta de carne y hueso en Betel ahí y se reúne con el esclavo fiel y discreto para conversar con ellos y darles alimento que tienen que publicar? Cosa que no creo que sea posible. Segundo, ¿será pues por medio de una comunicación tipo oráculo, como existía en Delfos, en Grecia, donde el oráculo entraba a una cueva y salía subterráneamente unos humos alucinógenos que hacían ver visiones al oráculo y profetizar y ver el futuro y pronosticar el futuro en un estado nótico, casi como drogado? ¿En qué forma Jesús da ese alimento y se comunica con esa conducta de comunicación de Jesús, que es el esclavo fiel y discreto? La única forma es que sea por medio del Espíritu Santo. Seguramente se reunirá el esclavo fiel y discreto y oran a Jehová. Seguramente me estoy poniendo solamente a imaginar cómo podría ser. La única forma posible es que sea por medio del Espíritu Santo, en que Jesús le transmite el alimento espiritual revelado a su esclavo fiel y discreto, como dice acá, el entendimiento espiritual de las cosas reveladas, que Jehová le ha dado a Jesús y a la vez para que Jesús se la transmita a su esclavo en la tierra, el esclavo fiel y discreto, que es la Watchtower, entonces sirve para dar los alimentos infalibles de Jehová, Dios, a sus domésticos. Porque Jehová no puede mentir y Jesús tampoco. Entonces el alimento que da Jehová es definitivo, contundente, no está sujeto a error ni a luces más brillantes que la apaguen, porque Dios no puede quedar como mentiroso, porque Dios no puede mentir. Son alimentos perfectos de un Dios perfecto, que deben ser respetados y nadie lo puede cuestionar. Ahora veamos, veamos acá, cuando la sociedad Watchtower supuestamente da el alimento subido de tiempo y este alimento resulta ser falso o resulta que se cambia por otro diferente. Un alimento que se supone que ha sido producto de la comunicación de Jesucristo con su esclavo fiel discreto. Resulta que es falso o que él al revés y quiere otra cosa diferente. Entonces uno se pone pensativo y preocupado. Y la sociedad Watchtower quiere dar una explicación con este artículo de la Atalaya del 15 de julio de 1981, página 29, que dice lo siguiente. ¿Por qué ajustes en entendimiento? Puede ser que alguien pregunte, si los Jesucristo de Jehová están recibiendo alimento al debido tiempo, ¿a qué se debe que de vez en cuando han cambiado de entendimiento en cuanto a ciertas enseñanzas? La Biblia contesta, pero la senda de los justos es como la luz brillante, que va siendo desde más y más clara hasta que el día queda firmemente establecido. Pero yo me pregunto, ¿cómo Dios va a dar una luz que necesita ser ajustada con una luz más brillante, que hace variar la luz anterior y la cambia por completo en un vuelto de 180 grados? Por ejemplo, cuando la sociedad Watchtower publica que los hombres de Zomego Borra no van a ser resultados, después dijo que sí van a ser resultados, después que no iban a ser resultados, después que sí van a ser resultados. Esos cambios de entendimiento solamente pueden venir de una organización de locos, de orates, de gente que está perdida en el espacio, que no reciben ningún entendimiento de Jesucristo, ni una comunicación en absoluto, porque Jesús no puede ser un Jesús que juega con su esclavo, fiel y discreto, dando alimentos burlones, que dice que sí van a ser resultados, que no van a ser resultados, que dan fechas falsas de fin de mundo, que dan profecías, doctrinas falsas, como la doctrina de la gestión en 1914, que no pasaría sin ver antes de ser la manajera, aunque no son cierto, siendo una doctrina falsa, después de décadas de haberla mantenido o sostenido como una doctrina de Jehová, de un alimento de Jesús, y que fue lógicamente descartada en 1995. Pero como no saben cómo explicar esos ajustes de entendimiento, que la gestión de Jehová se rascan la cabeza y dicen, caramba, ¿cómo por esta situación de Jehová? Y que dicen que tienen la comunicación debida de parte de Jesucristo, que le da alimento de su vida de tiempo y todas estas cosas, y después resulta que son alimentos falsos. Y tratan de explicarlo acá, pues, que, bueno, que son las luces más brillantes que tienen que suceder con el tiempo para que se aclare lo anterior, pero no está aclarando nada. Se apaga la luz anterior y queda en cero. Como dijo Russell, pues, la luz más brillante es como un edificio de siete pisos, en el que el portero va perdiendo el primer piso, enciende la luz del segundo piso, empieza el tercero, el cuarto, el quinto, sexto, séptimo, y va dejando el edificio totalmente encendido sin apagar las luces previas. Imagínense que si el portero tuviera que apagar, al ascender el segundo piso, apagar el primer piso, y al ascender el tercer piso, apagar el segundo y el primero, en total llega al final y todo está oscuro. Y eso es lo que hace la Watchtower. Apaga la luz anterior del edificio cuando va subiendo, y en total, al final llega al último piso, y todo está abajo, está apagado. Entonces la idea es que es como un edificio de siete pisos en que hay que ir encendiendo cada luz para que el edificio se haga más brillante sin apagar la luz más antigua. La Sociedad de Watchtower apaga la luz más antigua y pone otra nueva. Eso no puede ser concepto de una luz más brillante. Este es un engaño de la Sociedad de Watchtower para explicar sus incongruencias y sus ajustes falsos de entendimiento. Esta explicación no cabe acá de la luz más brillante. Y dice así, como la cosa no le sale bien, pero antes de entrar a esta parte, quiero decir, por ejemplo, que la Sociedad de Watchtower, dice pues acá, publicó en 1959, aquí podemos ver en pantalla, pues, esta atalaya de 1159 del primero de mayo de 1959, página 268. Y dice así, en el párrafo 7, vamos a agrandar un poco, y dice, para sujetarse a la cabeza de Cristo, es por lo tanto necesario obedecer a la organización que él está dirigiendo personalmente. Haciendo esto, lo que la organización dice, es hacer lo que Jesús dice, resistirse a la organización es resistirse a él. Además, con el fin de que todas estas cosas tomen lugar en la cabecera, es necesario ser obedientes a Cristo y a sus instrucciones a través de su organización. Para sujetarse a la cabeza de Cristo, es por lo tanto necesario obedecer a la organización que él está personalmente dirigiendo. Hacer lo que la organización dice, es hacer lo que Jesús dice. Resistirse a la organización es resistirse a Jesús. En el orden de las cosas, se requiere que los hombres estén sujetos y sean obedientes a las instrucciones que da la organización a través de la palabra de Dios, que es su organización. Entonces, quiere decir que el café discreto da instrucciones que es de Dios y no es de hombres. Cuando regresamos nosotros acá, pues a esta atalaya de 1981, del 15 de julio, estamos viendo, pues, que dice así, fíjese usted, el esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa escondriñando las escrituras y examinando detenidamente los conocimientos mundiales, así como la situación en que encuentra el pueblo de Dios a fin de tener el cumplimiento progresivo de las profecías bíblicas. Debido a limitaciones humanas, a veces puede haber un entendimiento incompleto o incorrecto de algún asunto que quizás requiera corrección más tarde. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿En qué quedamos? ¿Es el conducto de Jesucristo que da alimento o no? Dios dice lo que Jesús dice, no es decir lo que dice contra la organización, dice contra Jesús, y hacer lo que la organización dice es hacer lo que Jesús dice. Pero cuando se equivocan en sus entendimientos y sus profecías, comienzan a decir, pues, que el esclavo no estaba bajo inspiración divina, o sea que Jesús no se comunica con ellos, porque la única forma que podría comunicarse es inspiración divina, no se puede personar físicamente. ¿En qué quedamos? El esclavo no está bajo inspiración divina, más bien continúa escurriando las escrituras, y como son humanos, dice acá, tienen limitaciones humanas, y ellos pueden dar un conocimiento, un entendimiento incompleto, incorrecto, y que quizás requiera corrección más tarde. Entonces, ¿por qué tengo que respetar lo que dice el esclavo, fíjole el discreto, si no está inspirado por Dios, si son simplemente entendimientos humanos? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que yo hacer caso a lo que ellos dicen? Si no están inspirados por Dios, si yo no les hago caso, estoy yendo contra el esclavo, contra esa gente que está dando alimentos humanos, que no tienen nada que ver con la inspiración de Dios y de Jesucristo, no son alimentos de Dios. Entonces, no estoy yendo contra el que va y no me pueden llamar apóstata, porque estoy yendo contra Jehová y su organización. Le están diciendo que estos son alimentos de hombres con limitaciones humanas y que no tienen ninguna inspiración divina. Es decir, que Jesús no se comunica con ellos porque es la única forma que podría ser para darle su alimento por inspiración. ¿Por qué? ¿Cómo va a hacerlo? Personalmente, no, pues, tenía que ser de alguna forma un oráculo que se juntan ahí todo lo de esclavo y discreto como si fuera un oráculo y reciben de Jesús el alimento en forma de inspiración divina. Tiene que haber una forma y la única sería por inspiración divina. Pero están diciendo que ellos no están bajo inspiración divina. Entonces, no tenemos por qué tampoco aceptar lo que dicen 12 hombres que actúan en su propia interpretación con sus limitaciones a escudriñar las escudrituras y no dan un alimento que ha demostrado que es una porquería que está lleno de contradicciones y lleno de mentiras y luces más brillantes que se apaguen y se prenden de cada rato. Eso quería decirles. Muchas gracias. 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 Gracias.